Muchas gracias, Presidente. Agradecer que nos acompañen el día de hoy representantes de los trabajadores, de las trabajadoras y también representantes de empresarios, empresarias y compañeros del gabinete, titulares de las diferentes dependencias que hemos venido trabajando de manera muy intensa desde el primer día de esta administración y en estas últimas semanas para resolver este tema de la subcontratación en nuestro país. Como es sabido, hace algunas semanas el Presidente de la República presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para regularizar y poner orden en materia de subcontratación en nuestro país, derivado de crecientes abusos que afectan a las y los trabajadores, a la hacienda pública, a los institutos de seguridad social y también a las empresas que sí cumplen y que enfrentan una competencia desleal. Este fenómeno lo hemos también asociado a una caída importante que se registra en el mes de diciembre. También la vimos cuando inició la suspensión de labores derivados del COVID-19. Y este fenómeno de dar de baja a veces incluso hasta nóminas enteras y afectar así.